Quinto mito, una persona que hace un intento con un medio de baja letalidad no está considerando la posibilidad de matarse. Una persona que hace un intento de suicidio con un medio de baja letalidad no está considerando seriamente la posibilidad de matarse. Falso. El error aquí consiste en confundir la intención de la persona con el mecanismo que utiliza. Hay personas que utilizan medios de baja letalidad simplemente porque ignoran que ese medio no puede causarles la muerte. Pero ojo, que ellos lo ignoren no significa que no haya una intención de base de querer acabar con su vida. Entonces no importa si la persona dice haber tomado una sustancia altamente tóxica o simplemente se tomó todo el pastillero de pastillas anticonceptivas de la mamá. Lo que nos cuenta es la intención de base que hay para eso. Bueno, entonces acabamos de clarificar otro mito. Aquel que dice que aquellas personas que intentan suicidarse con medios de baja letalidad no están considerando seriamente la posibilidad de matarse. Falso. Mucho ojo con ese.